Bienvenidos a la rumba Por lo estrecho y por lo ancho Aquí en Puerto Radio suena Porque este es el zafarrancho Esto es en la FM 106.4 El día el que te la emisora Sintonía parto rato Con barranda y con humor Disculpen la algarabía Que ya llega el zafarrancho A esta hora del día Con noticias del momento Y apuntes todo un derroche Hasta se alarga el programa Así nos coja la noche Artistas y cantautores La música es calidad Además bellos recuerdos Es época de Navidad Y también en nuevo año El zafarrancho formamos Espacio de Puerto Radio A vos también te invitamos Bienvenidos a este espacio Por lo estrecho y por lo ancho El coro que suena duro Este es el zafarrancho Bienvenidos a este espacio Por lo estrecho y por lo ancho El coro que suena duro Este es el zafarrancho En la rumba diferente Con zafarrancho a esta hora Saludemos a la suegra La segunda y la señora También a los caballeros Y a los viejitos canzones Los niños y a las niñas Estalla con los mejores El coro que suena duro